La Plaza Circular será el epicentro de todas las actividades de Navidad, sobre todo enfocadas a los más pequeños, aunque aquí, en el centro de la capital murciana, será donde converjan las más importantes, también acontecerán en distintos barrios y pedanías de la ciudad de Murcia. El encendido será mañana sábado a las 7 de la tarde, junto a las actuaciones de Ruth Lorenzo y el grupo Siempre Así. Es un árbol de 40 metros y 22.000 bombillas de bajo consumo. Las actividades para los más pequeños, como los talleres de gastronomía o los cuentacuentos, comenzarán a partir del próximo miércoles 6. Pues vamos a ir haciendo talleres destinados a los niños, para que ellos se diviertan. Vamos a hacer unos talleres con unas magdalenas, vamos a hacer unas magdalenas de Navidad, todo enfocado en Navidad, unas piruletas de chocolate y una especie de bizcocho, son monas, van a ser tres tipos de talleres con tres grandes profesionales de nuestra asociación para poder divertir a los niños y entretenerlos. El pistoletazo de salida de la Navidad de Murcia será mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en la plaza circular. Los espectadores asistirán a un deslumbrante espectáculo en abierto que contará con efectos sensoriales, fuegos artificiales y proyecciones audiovisuales. Tenemos de todos los géneros y dirigido a todos los públicos distintas actuaciones musicales. Fundamentalmente presente las corales y nuestros orfeones, desde la coral San Buenaventura, la coral Dis Cantus, el orfeón Fernández Caballero. Siempre nos gusta mezclar de todo, entonces tenemos desde villancicos clásicos de toda la vida de españoles, tenemos algunos villancicos americanos, hemos mezclado incluso del este, ucranianos, hemos hecho una mezcla de muchos estilos distintos, incluso algunos jamaicanos se va a escuchar, así que va a haber una muestra muy amplia de todo lo que es la Navidad en distintas partes del mundo. Hoy se están finalizando los trabajos de montaje del gran árbol que tendrá bloques de hielo y una zona temática invernal que se podrá visitar. Todas las actividades son gratuitas, la noche vieja infantil será el domingo 31 y el espectáculo Drilo en Navidad se representará los días 2, 3 y 4 de enero por la tarde. Los espectáculos audiovisuales serán diarios del 6 al 21 de diciembre a las 8 de la tarde y del 22 de diciembre al 6 de enero también a las 9.